Doctor Robert es una canción del álbum Revolver de 1966 Composición de Lennon McCartney La canción está en La Mayor El armonio, el órgano, lo tocó John Winston Lennon Pues vamos a iniciar este tutorial Es muy sencillo la intervención Empezamos con un Si mano izquierda Mano derecha Si mayor Si, Re sostenido, Fa sostenido y Si Vamos a mantener el Si y vamos a cambiar a Mi mayor Empezando por Si, mano derecha Si, Mi, Sol sostenido y Si Es un Mi mayor con bajo el Si Si mayor Cambiamos a Mi mayor con bajo el Si Regresamos a Si mayor Y vamos a terminar en La Mayor Bueno amigos, eso es todo Yo sigo en contacto con todos ustedes Por favor, sigan pidiendo sus canciones Yo las subo Cada semana estoy tratando de subir un tutorial Así que, sigan disfrutando de buena música Sigan escuchando a los videos Saludos Y vamos a ir, gracias a los que nos vemos en la 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 que nos vemos Gracias.